Las diferentes jornadas de vacunación han disminuido de tal manera que las clases ya nos están realizando de forma como ya estábamos acostumbrados normalmente, en donde los niños llegaban a los diferentes centros educativos y allí llegaban a vacunarlos en algunas ocasiones. Así que por esta razón se ha contemplado por las autoridades tomar en cuenta que las jornadas continúan en los diferentes centros de salud y que los padres de familia pueden llevar a sus hijos de manera paulatina, sin aglomeraciones y cumpliendo con todas las medidas de prevención para que los niños puedan obtener todas las vacunas específicas. Rosmería Ávila con nosotros para más detalles. Buen día. Gracias compañeros, buenos días. Y ahora es importante hablar de la vacunación y cómo es que es algo necesario para la sociedad, pero sobre todo para la infancia guatemalteca. Y precisamente estamos con el doctor Leonel Palomino del Centro de Salud de la Zona 11 Capitalina para abordar este tema. Doctor, buenos días. Pues primero quisiéramos saber la importancia de la vacunación en los niños. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar por acá con nosotros y realmente creo que vino en el momento justo. Porque realmente ahorita estamos tratando de recuperar lo que no se pudo hacer durante la época más alta de la pandemia. Porque realmente los niños no salieron a los servicios de salud, ni incluso en la clínica privada, para recibir sus vacunas. Ahorita estamos en un plan de recuperación de cobertura, de recuperación de niños que no se han sido vacunados. Y a partir de estos fechos, hemos estado saliendo ya a las comunidades a ofrecer la vacuna y a poner al día los esquemas que están pendientes con niños, especialmente los niños menores de cinco años. Y aparte de eso, también como los centros escolares estuvieron cerrados y muchas niñas se vacunaron contra el virus del papiloma humano, o sea, la vacuna de pH, todas las niñas de 10 a 14 años solo recibieron una dosis. Ahorita estamos haciendo a las comunidades a poner esa segunda dosis, ya que los centros educativos están vacíos. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué sectores están visitando ustedes esta semana para que las personas estén atentas? Para esta semana estamos visitando todas las que son colonias de la zona 13. El día de hoy están en Viveros de La Paz, el día de mañana estarán en la colonia Reina Barrios, en Eucalipto, y el día sábado y domingo estaremos cubriendo la colonia Santa Fe y La Libertad, que son áreas bastante grandes. Para que las personas lo tomen en cuenta, ¿cómo se identifican ustedes? Bueno, nosotros ahora aprovechando las redes sociales, estamos haciendo un plan de promoción a través de las redes, estamos contando con el apoyo de las alcaldías auxiliares para llevar a cabo esta situación, y que también recalcar que de la mano de la vacunación de niños también se está llevando a cabo la jornada de vacunación canina para vacunar a cerca de 5 mil perros que tenemos asignados dentro de nuestra comunidad. Todo es totalmente gratis, ¿verdad? Nadie está realizando ningún todo. Absolutamente todo es gratis, y yo creo que es una buena oportunidad para poder invitar a los padres de familia y a los dueños de mascotas para que se acercan a donde estamos, que con mucho gusto ahí van a ser atendidos. La última pregunta, ¿qué vacunas son las que ustedes están llevando hasta la población? Pues mira, actualmente contamos con todo el staff de vacunas que el ministerio ofrece. Estamos vacunando niños recién nacidos con la BSG, hepatitis B, la vacuna pentavalente, la vacuna de rotavirus, la vacuna de sarampión, paperas y rubiola, la vacuna de neumococos, ¿verdad? Y la vacuna de BPH para las niñas de 10 a 14 años. Solo la última pregunta, ahora sí, es en relación a la cantidad de personas que están vacunando semanalmente, por ejemplo. Pues mire, si es hablamos de aquí del Centro de Salud, estamos vacunando un promedio de 50 niños diarios. O sea que tenemos un promedio de 150 niños a la semana, solo aquí en las instalaciones del servicio. Aparte de lo que se está combinando afuera, yo diría que andaríamos rondando aproximadamente unos 350 niños en promedio. Muchas gracias por la información, doctor. Pues hay que tomar en cuenta el tema de la vacunación, la importancia para prevenir enfermedades en los niños, sobre todo, y pues aprovechar la visita que están realizando las autoridades de los centros de salud a las distintas zonas, a las distintas comunidades del país. Y en este caso, en específico, a la zona 13 capitalina, en donde se está realizando esta jornada hoy y los próximos días. Así que es parte de la información que tengo y con esto regreso a estudios. De acuerdo, muchas gracias, Rosemary, por la información. Padres de familia, ya conoce usted entonces, puede llegar a cualquier centro de salud respectivamente para poder solicitar alguna vacuna que sea de las que su hijo o hija necesita, dependiendo la edad del mismo. Tome en cuenta que si su hijo normalmente estaba estudiando en cualquier centro educativo público, ellos como personal de salud, pues llegaban a ofrecer estas vacunas. Sin embargo, ahora con la ausencia de las clases presenciales, pues durante todo este año no fue posible realizar estas jornadas de vacunación en los centros educativos. Sin embargo, se le hace el llamado especial siempre a los padres a que puedan tener ese compromiso con sus hijos de llevarlos y vacunarlos con relación a lo que les corresponde y a las vacunas que los niños deben de recibir, dependiendo la edad misma. Así que, por favor, tómelo en cuenta. ¡Gracias!